ahora sí ahora sí, muy bien ya, vamos a hablar un poco de ventilación mecánica de alta frecuencia en donde obviamente que si ustedes se recuerdan solo para contar la ventilación mecánica convencional el área bajo la curva es lo que va a mover finalmente el volumen corriente ya, por lo tanto todo lo que está dentro del concepto de de la presión de la curva de presión finalmente ya la presurización va a ser lo que va a mover cierto límite obviamente que la presión media es el concepto que va a estar asociado cierto a el promedio de todos los parámetros ventilatorios acuérdense que en presión en presión control la presión media está asociado a pitito más peteto ya, finalmente el pitito es presión media perdón, presión inspiratoria máxima por tiempo inspiratorio dividido por el tiempo total el tiempo total es cada, finalmente el tiempo entre una respiración y otra ya pitito más peteto pip tiempo expiratorio expiratorio dividido por el tiempo total ya esto de la presión media en volumen control tiene otra fórmula ya que va asociado al volumen corriente programado por lo tanto no es la misma fórmula en presión media de la presión media en presión control que en volumen control ok por lo tanto el concepto de presión media como decíamos es un promedio de la ventilación mecánica convencional ya solo a modo de repaso la ventilación mecánica de alta frecuencia su primera descripción fue en los años 70 ya fue una forma de ventilación mecánica en donde se realizaba bajo altas frecuencias con volúmenes corrientes muy bajo menor al espacio muerto anatómico cierto o fisiológico perdón en donde se lograban frecuencias respiratorias ya dependiendo del ventilador que pueden ir desde 6 hertz hasta 14 hertz ¿se acuerdan cuántos cuántas respiraciones es un hertz? ¿alguien lo sabe? 60 respiraciones ¿cierto? por lo tanto si estamos con 10 hertz va a estar asociado a que vamos a estar movilizando o vamos a estar respirando 600 respiraciones por minuto ¿ok? por lo tanto es una ventilación mecánica cierto a altas frecuencias con volúmenes infrafisiológicos ¿ya? que va a estar asociado a ciertas ciertas ventajas que va a ser uso de presiones un poco más bajas ¿ya? va a estar también entre comillas diferenciadas la ventilación de la oxigenación ¿ya? para que hagamos un poco más didáctico ¿qué parámetros podemos mover para ventilar mejor y para oxigenar mejor? ¿se acuerdan o no más o menos? después igual lo vamos a ver para los que no se acuerdan para ventilar en bafo menor frecuencia es mejor ventilación perfecto frecuencia ¿qué más? ¿qué otro parámetro vamos a mover para ventilar mejor? ¿la amplitud? la amplitud muy bien ¿ya? el delta P finalmente acuérdense que mayor delta P mayor volumen ¿ok? oxigenación ¿qué parámetros? la Marlene que está en el metro pero escribe para que no haya bulla dijo subir la presión media a la vía aérea la presión media ¿cierto? ¿y cuál más? la FIO2 la FIO2 ¿cierto? esos conceptos se hablan generalmente por separado pero también solo para que nos acordemos que si tenemos una capacidad residual funcional disminuida ¿ya? tenemos menos zonas de intercambio se nos olvida un parámetro también en donde la presión media obvio que nos va a ayudar también a ventilar mejor y esto muy pocas veces lo he escuchado pero porque muy pocas veces se habla ¿cierto? que la presión media puede ayudar a ventilar pero tiene que ver con mayor reclutabilidad pulmonar por lo tanto también la presión media obviamente que si estamos ocupando poca presión media no logramos aumentar la capacidad residual funcional tenemos menos zonas de intercambio gaseoso también obviamente que vamos a tener mayor mayor retención de CO2 ya por lo tanto también podríamos ventilar aumentando la presión media pensando en que mayor presión media mayor reclutabilidad mayor zonas de intercambio por lo tanto mayor ventilación asociada mayor intercambio finalmente ¿ya? al mismo tiempo vamos a tener que vamos a preservar finalmente la arquitectura pulmonar normal ¿ya? acuérdense que la patología lleva obviamente a un colapso al lugar pero nosotros vamos con la presión media lo vamos a revertir y posee una presión inspiratoria positiva y una exhalación activa y aquí empezamos con un poco hablar de los diferentes ventiladores mecánicos que nosotros tenemos ¿ya? la exhalación activa es finalmente solo en ventiladores que funcionen con pistón ¿ya? ¿cuáles son? sensor medics y fabián por lo tanto ¿por qué? porque el pistón mueve una columna de aire y al mismo tiempo saca la columna de aire al retrocederse ¿ya? no así el SLE no así el VN500 que son los otros ventiladores más comunes que realizan que ventilan pacientes neonatales en alta frecuencia ¿ok? no así el maquete Cervo-N también que funciona que funciona con exhalación pasiva ¿ok? por lo tanto el bafo se le llama CIPAP con oscilaciones por lo tanto el CIPAP es una que es una inspiración mantenida ¿cierto? genera mayor reclutabilidad pulmonar y esto va a estar asociado ¿cierto? a la presión media ¿ya? no como CIPAP como lo ocupamos en pacientes ¿cierto? que no están ventilados desde el punto de vista como intubados finalmente sino acá la presión media va a ser la constante ¿ok? y sobre y va a estar asociado ¿cierto? a oxigenación y las oscilaciones los movimientos ¿cierto? van a estar asociados a ventilación alveolar ¿ya? que van a estar asociados a la remoción de CO2 y esto va a estar dado según la frecuencia y la amplitud que nosotros le digamos al ventilador con la que ventile finalmente ¿ya? ¿cuál es el objetivo? mantener el reclutamiento alveolar los conceptos de cómo funcionan cómo funciona el bafo se basan en muchas teorías ¿ya? hay algunos que funcionan en base a flujos que por dentro va el flujo laminar no, perdón flujo que va llevando las columnas de aire hacia adentro por fuera vienen los que salen hay un montón de conceptos que finalmente no se sabe muy bien cómo funciona pero se sabe que funciona la ventilación mecánica de alta frecuencia los conceptos de indicación ya es cuando tenemos un índice de oxigenación igual a mayor a 20 alguna bibliografía dice 18 17 y ahí van van no revisé lo que dice si ahora el último el último libre que tenemos el de el tapia pero va asociado entre 18 y 20 índice de oxigenación presión inspiratoria máxima mayor a 24 25 cierto falla respiratoria global escape aéreo y se ocupa como escape aéreo lo hemos ocupado en pacientes que tienen manejo muy difícil de neumotórax solo que aquí a diferencia de las otras indicaciones ya en el escape aéreo uno lo tiende a conectar con menor presión media que uno logra en la ventilación mecánica convencional pero hay que darle mucho tiempo si tenemos una presión media de 14 por ejemplo las indicaciones son cuando las indicaciones por escape aéreo solamente pero manteniendo una buena oxigenación es conectarlo con dos puntos menos de presión media que es la única indicación que sale un poco de las que estamos acostumbrados y perdón e hipercambia permisiva que va asociada a ventilación mecánica convencional perdón el refractario que va asociada a ventilación mecánica convencional de más te decir pero la presión media que nosotros manejamos de la vía aérea está dada por cierto con el objetivo de reclutar el pulmón cierto y debemos acordarnos que pequeños cambios de la presión media de la vía aérea pueden producir grandes cambios en el volumen pulmonar por lo tanto siempre se recomienda ir subiendo cierto la presión media de un punto dos puntos tres puntos pero ojalá no más que eso porque no sabemos cómo va a estar respondiendo el pulmón del paciente a la presión media que nosotros le estamos dando al paciente es difícil ver cómo se responde la presión media cómo responde el pulmón a la presión media porque los ventiladores mecánicos que tenemos ahora con visualización de estoy hablando de volúmenes corrientes cierto etcétera como los que tenemos ahora el Fabián o el SLE llegaron recién a las unidades hace como tres o cuatro años ya antes solo lo veíamos desde el punto de vista de el sensor medics donde no teníamos ni una monitorización pulmonar por lo tanto recién estamos aprendiendo o recién estamos poniendo práctica toda esta información que la teníamos en los libros pero ahora la podemos estar viendo en gráfica pulmonar ya obviamente que al alcanzar el máximo reclutamiento alveolar sin causar sobre distensión alveolar a esto me refiero porque nosotros no sabemos cómo está respondiendo el pulmón no sabemos qué gráfica analizar para decirte digo que ahora estamos sobre distendiendo por lo tanto es bien importante seguir analizándolo desde el punto de vista de radiografía cierto para ver cómo está el reclutamiento alveolar el volumen pulmonar cierto a la superficie alveolar va asociada cierto directamente a la presión media ya y obviamente que junto con la FIO2 va a estar asociado a la oxigenación ya si nosotros logramos ver acá al ladito estoy buscando el puntero láser la presión media es obviamente el concepto como de presión media que es la constante y lo que hace la amplitud es subir hacia arriba y hacia abajo de la presión media ok por lo tanto y la y la la amplitud va a ir asociado cierto a la relación y y todos esos conceptos van a ir asociados a directamente con la presión media de la vía aérea esta era pregunta siempre dudosa no se sabía muy bien si la amplitud funcionaba como desde la presión media hacia arriba o hacia abajo o hacia arriba y hacia abajo todavía era un concepto que no se manejaba muy bien ok cuál es la idea de esto es reclutar el pulmón cierto salir de las zonas de reclutamiento que son la curva de presión volumen logramos ver cierto la curva de inflexión inferior y al mismo tiempo no trabajar no sobre distender por lo tanto buscar una zona de seguridad ok por lo tanto se realiza la zona de la curva de deflación cierto la curva de presión volumen en la zona de seguridad recuerden que pequeños cambios de volúmenes cierto pueden ayudar a limitar o a generar sobre distanción finalmente y altas presiones de la vía altas presiones de la vía media perdón de la vía aérea nos podrían llevar cierto a a prevenir un colapso asociado a la ventilación mecánica convencional ok acuérdense que el daño pulmonar se genera por la apertura y cierre cíclica de la ventilación mecánica convencional mientras más delta de presión tengamos ya mayor daño podemos generar asociado cierto al golpe o al trabajo que está generando la ventilación mecánica convencional y esto nos puede llevar a cierto daño asociado sobre distanción cierto asociado al volumen a la presión al reclutamiento etc ya por lo tanto si bien aquí damos presiones más altas que en ventilación mecánica convencional obviamente que nos podemos generar un poco de menos de daño asociado a que la presión media genera amplitud no tanto daño como la ventilación mecánica convencional ya pero debemos tener cuidado con la sobre distanción como lo programamos ahí vamos dando cierto tenemos que fijarnos la presión media a la vía aérea y vamos sumándoles dos a cuatro puntos sobre la presión media programada en ventilación vista mejor dicho en ventilación mecánica convencional ya no así recuerden en pacientes con escape aéreo grave ya he visto solo pocos pequeños más que nada en pediatría asociado a esto porque obviamente que en neonatología logramos manejar muchas veces bien el escape aéreo pero una vez en pequeño en el sótero tenía como dos o tres neumotórax un paciente trasladado trasladados desde otra unidad y con él también partieron con oxigenétrico me acuerdo haberlo visto pero también partieron con dos puntos menos que la presión media vista en la ventilación mecánica convencional ya la amplitud la amplitud va a estar asociada cierto a oscilaciones que va a generar el ventilador mecánico convencional que es lo que se ha visto en diferentes ensayos que la el delta de presión obviamente que es grande la que se genera en la ventilación mecánica convencional pero esta va a ir disminuyendo a través de la vía aérea ya y va a estar relacionada completamente con el barrer el CO2 ok mayor amplitud barrer mayor CO2 mayor volumen que entra mayor volumen que sale por lo tanto mayor CO2 que sale ok por lo tanto el control de la amplitud todavía sigue siendo clínico ya y uno lo que logra o lo que quiere ver es un movimiento del tórax que va a estar asociado entre los hombros y la cadera del paciente ya ojalá no más que eso ojalá que no se mueva la cabecita ni las extremidades inferiores del paciente ya y va a estar asociado cierto a la vibración del tórax y el abdomen esto era lo que se hablaba harto cuando nosotros teníamos el sensor médicos hoy en día nosotros podemos analizar el volumen corriente que está recibiendo el paciente y ya que tenemos obviamente sensores de sensores de flujo o sensores ciertos que nos van a ir diciendo cuánto volumen está recibiendo el paciente y lo podemos asociar a uno o dos ml por kilogramo peso ok al mismo tiempo hoy en día muchos de los ventiladores nos permiten volumen garantizado sabemos que el objetivo de la ventilación alta frecuencia como contaba es de uno a dos ml por kilo ya y lo podemos buscar en volumen garantizado partir con 1 ml por kilo subir a 1,5 a 2 ml por kilo para ir ocupando volumen garantizado en ventilación mecánica de alta frecuencia ok cuando no teníamos el conocimiento de cuánto podríamos ocupar con volumen garantizado se partía con 35 40 centímetros de agua y ahí íbamos buscando si queríamos mayor movimiento mayor amplitud lo subíamos en la amplitud si queríamos menos amplitud asociado cierto al ojo clínico del clínico que estaba seteando los parámetros en ese momento íbamos bajando la amplitud para lograr la amplitud que nosotros queríamos hoy día tal como decíamos podíamos ver el volumen corriente que queríamos mover asociado a esto ya por lo tanto pero seguimos dando y ustedes van viendo que muchos de los médicos con los que trabajamos cuando le dicen oye con qué partimos partimos con estos parámetros dos a cuatro puntos más de presión media parte con una amplitud de cuarenta y ahí vamos a ir fijando si queremos subir o bajar según la clínica del paciente entre treinta y cinco y cuarenta centímetros de agua en un paciente de treinta semanas para arriba andamos bastante seguros ya no hay ni un problema para buscar un para partir con esos parámetros si les da miedo pueden partir con menos y simplemente van subiendo los parámetros hasta lograr un volumen corriente o una amplitud que ustedes quieran ya bueno y aquí empezamos con otra discusión que se ha generado porque el sensor medic siempre funcionó de una forma en el donde teníamos una curva cuadrada en otras palabras movíamos con un pistón bien grande movíamos una corriente de perdón movíamos una una un volumen corriente cierto una columna de aire perdón que era bastante grande ahora los ventiladores como el Fabián el SLE el BN500 mueve mucho menos volumen que el sensor medio ya por lo tanto la pregunta es si ocupamos una amplitud de 40 60 70 80 mucha gente se queda con el número te digo que estamos ocupando mucho volumen perdón mucha amplitud 80 centímetros de agua 90 centímetros de agua cuando ocupamos mucho obviamente 60 centímetros de agua pero el concepto es si con esa amplitud logramos esa vibración en el tórax capaz que lo que necesitamos y no tanto llevarnos por el número ya obviamente que los clínicos más antiguos si uno les dice oh estamos ocupando 60 centímetros perdón 60 70 de amplitud capaz que se van a espantar pero también hay varias teorías que estos ventiladores funcionan más con una onda un poco más sinusoidal por lo tanto mueve un poco menos de volumen y golpea menos el pulmón ok esa discusión todavía está ya pero los clínicos con los que ustedes van a trabajar más antiguos se van a guiar mucho por los números un poco los más nuevos se pueden ir guiando más por el volumen corriente y por la amplitud ya son pequeños detalles que para que ustedes sepan con quién van a estar trabajando pero al mismo tiempo la transmisión que se genera de la amplitud a través de la vía aérea ustedes van viendo que la amplitud proximal en el ventilador mecánico es mucho más amplia que la de que se va a transmitir finalmente la tráquea y el albiólo va a ser mucho menor ok por lo tanto la amplitud disminuye cierto a través de la vía aérea y las presiones obviamente alcanzadas dentro del circuito del oscilador cierto del ventilador mecánico no es el mismo que va a recibir el tubo no traqueal y no es el mismo que va a recibir la vía aérea ya y obviamente que lo que nosotros medimos es lo que va a entregar el ventilador pero no sabemos cuál es la que finalmente nos va a estar entregando a la vía aérea ya por lo tanto qué es lo que va a ir amortiguando la amplitud va a ser el tubo no traqueal y las vías aéreas ok obviamente que el circuito amortigua la amplitud y eso también como yo razon va a ir amortiguando tal como dije el tubo no traqueal y las vías aéreas dentro del paciente ok la frecuencia que es medida en hertz ya sabemos que un hertz son 60 respiraciones por minuto ya y es un sistema en donde tenemos que analizar la relación IEA ya nosotros ponemos el porcentaje inspiratorio en porcentaje ya 30% de la frecuencia respiratoria va a ser en inspiración o 33% perdón y el otro 66% va a ser en expiración ok y luego obviamente que recuerden que el bafo y el ventilador mecánico Fabián tiene una amplitud una exhalación activa no así el PN500 ni el SLE ok los sistemas de oscilación cierto van a generar en los ventiladores nuevos que nosotros tenemos una curva un poco más sinusoidal me refiero a que va a ser un poco más un poco más cilíndrica ya la del sensor medics es completamente cuadrado porque es un pistón bastante grande que cambia rápido de un lugar a otro no así el sensor medics perdón el Fabián que es un oscilador que es alrededor de este tamaño bastante pequeño en comparación con el del SL del bafo sensor medics que es mucho más grande ok la influencia es cierto de la oscilación va a estar asociada a la amplitud ya por lo tanto tenemos que recordar lo que dijo Juan Carlos que obviamente que mayor frecuencia menor volumen barremos menos CO2 menor frecuencia vamos a tener mayor volumen corriente vamos a tener mayor obviamente mayor remoción de CO2 ya al mismo tiempo tenemos tenemos que acordarnos que por ejemplo en adultos se evaluó cómo funcionaba la ventilación mecánica de alta frecuencia cual este este el oxilop ya este estudio lo que hizo también una crítica que lo que le genera todo el mundo pediátrico al mundo adulto es que conectaban a los pacientes con la amplitud en su máxima expresión ya 100 de amplitud obviamente que todos sabemos que uno debe ir titulando la amplitud y titulando la frecuencia de estos pacientes pero la amplitud junto con la frecuencia la generaban con 6 hertz y la amplitud en su máxima expresión ya por lo tanto obviamente que los pacientes que fueron conectados en este estudio tuvo una mortalidad casi del 100% tuvo una mortalidad del 99% obviamente que pararon inmediatamente el examen y el estudio perdón y tiene muy mala reputación en alta frecuencia en adultos pero uno desde el mundo pediátrico les dice que falta la titulación de los parámetros y la frecuencia junto con la la frecuencia junto con la amplitud son los parámetros que pueden causar mortalidad y esos son los que nosotros debemos tener cuidado al setearlo ya la frecuencia óptima del bafo es un tema usualmente cierto descrito por los clínicos y en neonatos lo que estamos ocupando generalmente son entre 8 a 15 hertz ya generalmente se conectan con 9 hertz de 9 a 10 donde hemos ocupado pacientes con 14 15 hertz me tocó conectar bafo sensor medic en prematuritos de 600 700 gramos y a ellos si le buscamos hertz de 14 15 prematuros extremos ya en donde nos costaba mucho barrer CO2 y en ese tiempo que nos pasó me acuerdo específicamente varios turnos con la José Escalante con la Anima Soli con Felipe Santelice con Matío en donde finalmente que nos pasaba que conectábamos en ventilación mecánica convencional teníamos CO2 pericien después los conectamos en altas frecuencias con frecuencias muy elevadas amplitud muy pequeñitas pero si todo barría muy rápido el CO2 entonces me acuerdo haber estado varias noches estando pasando de bafo convencional de convencional a bafo etc por lo tanto que hacíamos finalmente amplitud de 20 frecuencias de 15 y ¿por qué? porque el bafo el problema que generábamos era que barría el CO2 bastante rápido y teníamos reposiciones de CO2 de pH bastante rápido y eso era el miedo que nosotros teníamos de generar cierto cambio de CO2 muy rápido con alteraciones cerebrales pero no teníamos otra opción por lo tanto generábamos en sensor medics generábamos frecuencias elevadas con amplitud pequeñas hoy día en donde tenemos el Fabian podemos buscar un volumen garantizado de 1 a 2 ml por kilo o tenemos la opción de entregar parámetros más elevados y como el circuito es distinto y como el pistón es mucho más pequeño podemos ocupar altas frecuencias de forma un poco más segura en este tipo de pacientes me refiero a prematuros más extremos ¿ya? ¿qué ocupar? esto era lo que nos recomendaba sensor medics hoy en día casi todos conectan con 9 jets y ahí van subiendo la frecuencia bajando la frecuencia según los gases del paciente y según la CO2 y el pH los van ajustando a la necesidad del paciente la relación IE es el concepto en donde es la la relación entre la inspiración y la expiración ¿ya? obviamente que la inspiración cuando tenemos una relación uno es a dos que es como conectamos generalmente los pacientes ¿ya? esto lo podemos dar en relación IE uno es a dos o en 33% ¿ya? el otro 66% es el dos obviamente que se mantiene en inspiración un 33% del ciclo respiratorio ¿ya? o del tiempo o el ciclo de tiempo y obviamente que el otro 66% se va a mantener en expiración ¿ya? la relación IE se va a mantener y obviamente que va a ir cambiando según los hertz que nosotros vayamos seteando y al mismo tiempo la programada ¿cierto? en el ventilador en el SLE generalmente parte con una relación uno es a uno ¿ya? no así el Fabián no así el ventilador el sensor Medics y si ustedes ven la gráfica que tenemos acá es una gráfica asociada a uno es a uno tenemos el mismo tiempo en inspiración y el mismo tiempo en expiración y aquí va asociado a que si nosotros tenemos menos frecuencia obviamente que vamos a tener una oscilación un poco más grande y vamos a tener mayor entrada de volumen y vamos a tener al mismo tiempo mayor salida de volumen por lo tanto nos va a permitir barrer mejor CO2 el tiempo inspiratorio obvio que nosotros seteamos era generalmente 30% del sensor Medics o una relación 1 a 2 en los ventiladores más nuevos ¿ya? ¿cuál es el concepto? mantener una relación 1 a 2 para evitar el atrapamiento aéreo ¿cierto? que no nos genere hiperesuflación que no nos genere escapa aéreo neumotora o asociado ¿cierto? a un compromiso cardiovascular ¿ya? hoy día logramos ver que los ventiladores más nuevos podemos generar una relación 1 a 1 que es bastante segura que tenemos poco escapa aéreo por lo general y la estrategia finalmente para optimizar la entrega de volumen la última era el componente de una relación 1 a 1 sensor medics ¿qué nos decía? te digo que si tienes una retención de CO2 su amplitud baja frecuencia si con esto ya no lograste mejorar el CO2 del paciente la última estrategia es subir el 33% de 33% subelo a 50% ¿ya? en la cato de que yo me acuerdo en estos años nunca hemos ocupado en sensor medics una una relación y es del 1 a 1 en sensor medics pero si la hemos ocupado en SLE y si la hemos ocupado en los ventiladores Fabianas ¿ok? el volumen corriente va a estar asociado ¿cierto? a la resistencia que le ponga generalmente el tubo endotraqueal en donde obviamente que si nosotros tenemos un tubo más pequeño obviamente que vamos a tener un volumen corriente un poco más restringido o menor no así si tenemos un tubo endotraqueal más grande obviamente que va a entrar un poco más le va a poner menos resistencia por lo tanto vamos a tener un volumen corriente un poco más grande luego de el tubo endotraqueal lo que le va a poner la resistencia al volumen que corriente que va a entrar es la compliance o la distensibilidad pulmonar y la resistencia de la vía aérea por lo tanto la primera restricción al volumen corriente que le está poniendo va a ser el tubo endotraqueal luego la vía aérea y luego la distensibilidad pulmonar ya obviamente que la obstrucción de de la vía aérea por secreciones perdón del tubo endotraqueal por secreciones disminución del número que nos va a llevar a una disminución del diámetro interno el acodamiento cierto del tubo etcétera van a ir disminuyendo también el volumen corriente que va a entrar ok de aquí nosotros vamos a ver uno de las de lo que pasa fuera de la católica y del sótero muchos centros les da miedo aspirar a los pacientes ya y ustedes se van a empezar a dar cuenta que muchos de los pacientes que vienen a ECMO a la católica ya muchos han respondido bastante bien con el solo hecho de empezar a aspirarlos ya me acuerdo del paciente que trajeron desde el Félix Bulnes el penúltimo que se trasladó a ECMO ahora a la católica me acuerdo que llegó el paciente ya estaba Matías Luco de turno lo recibimos y venía con bastantes secreciones le hicimos quino lo aspiramos siguió en más alta frecuencia y con eso ya logramos mejorar bastante los gases del paciente por lo tanto recuerden que los otros centros pocas veces aspiran a los pacientes si lo aspiran lo van a aspirar con Trasker que es esta sonda que va asociada al circuito y al tubo que es una sonda sellada que permite menos como es una sonda sellada ya va a el paciente se va a desrecrutar menos ¿cuál es lo malo de esa sonda? es que como sigue conectada a la presión media de la vía aérea o sigue conectada finalmente al circuito logra menos aspiración por lo tanto siempre es mejor ya ir abrir el circuito aspirarlo con una sonda cierto de aspiración que es la que nosotros conocemos aspirarlo aspirar bien al paciente y luego reclutar al paciente ambosearlo un par de veces antes de ir a conectarlo luego al circuito ¿ya? hay un estudio en pacientes no me acuerdo si era pediátrico o neonatal me parece que eran neonatales en donde se vio que luego cuando se aspiran a los pacientes luego de más tiempo ¿ya? perdón se lograba la misma el mismo reclutamiento y la misma cierto estabilidad hemodinámica cuando aspiramos con sonda abierta que con sonda cerrada ¿ya? pero ¿cuál es el tema? que los pacientes que se aspiran con sonda abierta logran la misma estabilidad y la misma el mismo reclutamiento al violar en mayor tiempo pero lo logran de igual forma por lo tanto muchas veces mejor aspirarlo con una sonda abierta en relación a una sonda sellada o una tránsica ¿ya? y vamos viendo que obviamente que van el tiempo inspiratorio la distensibilidad pulmonar ¿cierto? van a influir directamente al volumen corriente de entrada el tubo endotraqueal etcétera hay diferentes papers que nos van a ir diciendo te digo que obviamente que un tubo más pequeño va a tener menos volumen obviamente que un tiempo inspiratorio más pequeño va a entrar menos volumen obviamente que una distensibilidad mayor va a entrar menos volumen y la última no me acuerdo bien lo que era obviamente que las contraindicaciones de la alta frecuencia van a estar asociadas ¿cierto? a una estabilidad hemodinámica uno siempre dice te digo que el paciente no le gustó ¿ya? desatura ya tiene alteraciones del ritmo me refiero a no alteraciones propias sino a se taquicardiza o se hipoteca se bradicardiza ya también se puede hipotensar ¿ok? patología obstructiva severa ya donde no lo ocupamos en pacientes con crisis asmática cuérense que mucha la crisis asmática va a generar tratamiento aéreo y acá lo que necesitamos es mayor apertura de la vía aérea asociada ¿cierto? más que nada a broncodilatadores más que a generar ¿cierto? una presión media mayor con mover más volumen corriente ¿ya? y obviamente es una reanimación inadecuada y va a estar asociada ¿cierto? a cómo esté el paciente desde el punto de vista hemoidinámico ¿cuáles son los ventiladores que nosotros tenemos? sensor medics el el fabián el sle el bene 500 y esto lo podemos estos tres los podemos ver en la católica igual me gustaría hacerle el paso a todos de alta frecuencia para que lo hagamos cuando pasen por la neo se tomen un tiempo y lo veamos ¿ya? puede ser ahí o puede ser en la pasada de terapia si es que quieren hacerlo ¿ya? el ventilador mecánico sensor medics 3000A es el que nosotros ocupamos en pediatría y en neo ¿ya? ¿por qué? porque el sensor medic 3000B es el que es de color verde acá si ustedes ven acá el 3000A es de color celeste este es el de pediatría el de verde es el de adulto y fue ocupado por primera vez en 1991 ¿cierto? ¿ya? y ustedes empiezan a ver acá abajo los diferentes parámetros que nosotros vamos a setear nosotros debemos buscar un flujo primero de 20 litros por minuto que uno lo busca acá en el botón 1 ¿ya? debemos dar 20 litros por minuto que es donde funciona mejor el ventilador y donde es la recomendación del representante luego vamos a tener que setear un límite y la presión media de la vía aérea el límite de la presión media de la vía aérea que es esta perilla de color azul es lo mismo que en el neopaf que uno le dice te digo que si yo subo la presión media de la vía aérea voy a llegar a un tope ¿ya? el límite de la vía aérea nosotros siempre o yo lo seteo entre 25 y 30 centímetros de agua por lo tanto la perilla verde que es la de la presión de la vía aérea ¿ya? va a estar dada desde 8 centímetros de agua 9 centímetros de agua y va a depender del circuito que nosotros tengamos hasta los 25 o 30 centímetros de agua que nosotros seteamos como el límite ¿ok? en varios centros le ponen un incluso alguna telita acá que hay 70 centímetros de agua en donde uno sabe que uno puede llegar hasta 30 centímetros de agua y de ahí uno tendría que empezar a mover la perilla azul ¿ya? ¿cuándo hemos ocupado presión media mayor a 30 en neonatología? yo nunca lo he visto ¿ya? pero sí he visto en pacientes en pediatría para los que les toque pasar alguna vez por pediatría en pacientes oncológicos por ejemplo estos pacientes bien graves en etapa aguda si hemos llegado a presiones medias de 30 a 35 y de ahí empezamos a bajar paulatinamente hasta llegar a una presión media más aceptable ojalá de 25 centímetros de agua o algo así 28 centímetros de agua ¿ok? luego lo que nosotros nos sentíamos son o no no sé si el orden pero aquí lo que empezamos finalmente viendo que el punto 3 es la amplitud ¿ya? en la perilla número 4 es el porcentaje inspiratorio y en la perilla número 5 es la frecuencia ¿qué pasa en el sensor medics? ¿ya? que obviamente si ustedes ven acá hay un pistón creo que es este y después se los voy a mostrar ¿ya? y este siempre va a estar cambiando de lugar lo que nosotros queremos es que el pistón o la lucecita esté al medio déjenme ver si tengo alguna otra foto por ejemplo acá nosotros este pistón está desplazado un poquito hacia la derecha ¿ya? si vamos acá la amplitud perdón el el pistón va a estar nosotros debemos buscar siempre que esté al medio lo que va a desplazar el pistón hacia la derecha o a la izquierda que en verdad estamos hablando de que el pistón se desplaza hacia atrás o hacia adelante va a ser el parámetro de amplitud de presión media y frecuencia por lo tanto cada vez que ustedes muevan el parámetro de amplitud o de presión media o de frecuencia el pistón se nos desplaza hacia un lado o hacia el otro y luego lo vamos a tener que centrar y ahí vamos a ver dónde se centra ¿ok? por lo tanto cada vez que cambiemos estos tres parámetros tenemos que fijarnos en que el pistón esté al medio lo otro el power que es la perilla número tres ¿ya? el power lo que es lo que uno mueve es la fuerza con la que mueve o el power con la que se mueve el pistón el power o la fuerza tiene números que van a estar acá arriba por ejemplo acá yo más o menos sé como capto ya un poco cómo funciona el power generalmente es similar a la amplitud ¿ya? si tenemos un power de dos vamos a tener una amplitud de veinte si tenemos un power de cuatro vamos a tener una amplitud de cuarenta ¿qué pasa? si yo logro con un power de cuatro una amplitud de treinta y cinco yo sé que ese pulmón estaba bastante duro si yo logro con un power de cuatro logro una amplitud de cuarenta y cinco yo sé que ese pulmón está más o menos más blando por lo tanto o está más complaciente por lo tanto era el único parámetro que nosotros podíamos evaluar para decir te digo que este pulmón está más duro o está más blando ¿ya? o está más distensible o menos distensible si ustedes empiezan a ver esta es la perilla que nosotros movemos y buscamos el flujo inspiratorio que es veinte centímetros veinte litros por minuto perdón acá están las perillas que les mostraba obviamente el blender y este es el pistón del sensor medics es un pistón bastante grande ¿ya? no así el de el Fabián ¿y qué hacía? buscábamos un flujo ¿ya? desde la vía aérea más proximal ¿cierto? y lograba llegar al al pistón y este era el que oscilaba y al oscilar le entregaba ¿cierto? las columnas de aire al paciente y acá está el tema de la oscilación y ustedes van viendo que el pistón se puede desplazar a la derecha se puede desplazar a la izquierda pero nosotros buscamos ¿cierto? que el pistón esté en medio al mismo tiempo a la salida del ventilador vamos a tener diferentes líneas de colores la azul va a ver el límite y esta va a estar limitando o va a estar generando ¿cierto? que la gallampa o el diafragma del circuito se levante al momento de llegar a la presión que nosotros tenemos programada lo que hace la línea de presión que es una línea blanca o transparente va a buscar la presión media seteada por la presión media y la vamos a estar evaluando acá en el visor del ventilador la presión media lo que hace es que libera más presión o libera menos presión según el diafragma que va a estar asociada ¿cierto? a la presión media y la última que es la línea roja que en la medición va a dar las alarmas finalmente ¿ya? y lo que hace obviamente otra vez lo estoy mostrando que lo que hace que entra en flujo el pistón gira vibra y ese es el aire que le va a estar entrando al paciente y lo que hace la presión media va a estar liberando mayor presión o menos presión desde el diafragma que va a estar a la salida del ventilador ¿ya? y aquí está lo que yo les mostraba ven que vamos a tener una línea de color azul una línea de color blanca una línea de color roja y una línea de color verde y la línea de color verde va a estar liberando cierto más presión o menos presión asociada a la presión media que nosotros queramos darle la línea de presión va a estar asociada a la visualización de cuánta presión media vamos a estar logrando ¿ya? la línea azul va a estar relacionada con el límite que va a estar relacionada con al momento de llegar a la presión máxima seteada por la presión media vamos a tener que seguir funcionando con la con la perilla del límite y acá está el botón que centra el pistón si ustedes quieren llevar el pistón desde la derecha a la izquierda tienen que mover cierto la perilla desde la derecha a la izquierda y si quieren llevar el pistón desde la izquierda a la derecha van a tener que mover la perilla desde la izquierda a la derecha y este es el ventilador sensor medics pediático luego vamos a tener el Fabian el Fabian es un poco más amigable es más conocido también por ustedes obviamente me imagino que espero que se haya entendido lo del lo del sensor medics pero la idea es que lo vean y después lo podemos ver en la unidad más tranquilo lo vamos a ir viendo con un pulmón de prueba también el ventilador Fabian aquí van viendo los diferentes parámetros que podemos dar incluso volumen garantizado ya con su presión media máxima ya de amplitud finalmente y vamos a tener la presión media seteada la FIO2 ya la frecuencia seteada la relación IE y el flujo que nosotros vamos a estar dando en sensor medics logramos lo logramos con 20 litros por minuto en Fabian podemos darlo desde 5 a 8 fácilmente sin problema ok aquí van a estar los parámetros medidos si con tenemos un problema garantizado de 4 lo vamos a lograr con por ejemplo 40 centímetros de agua esos son lo que nosotros vamos a estar visualizando ok la presión media seteada perdón está acá la presión media medida va a estar acá y si ustedes van a darse cuenta que más o menos la presión media de la vía aérea va a estar al medio del desplazamiento hacia arriba y hacia abajo del pistón la frecuencia medida si es que tenemos fuga y el dCO2 que va a estar asociado a que si nosotros tenemos mayor dCO2 vamos a tener mayor barren mayor CO2 si tenemos dCO2 menor vamos a barren menor CO2 y ahí es súper interesante la correlación que estudió cierto la quien fue la que lo la londra la londra si lo estudió para ver la relación porque obviamente que todos estos parámetros son parámetros que nosotros hemos estudiado desde la literatura pero recién en estos ventiladores estamos viendo si de verdad funcionan o no y la ALO vio que en Fabián había una relación mucho más exacta que en el SL 5000 ya acuérdense que el SL 6000 funciona de la misma forma que el SL 5000 lo único que cambió fue la pantalla ya para que ustedes lo sepan por lo tanto vamos a tener los parámetros medidos y acá vamos a tener los parámetros centeados ok esta es la imagen que encontré del SL ya vamos a dime pregunta con el Fabián que después vamos a hablar del volumen garantizado en bajo o no no tanto no no hice mucho pero cuál es tu pregunta es que leí por ahí que cuando uno lo maneja con volumen garantizado la frecuencia como que cambia de sentido en el sentido que si estoy con volumen garantizado y bajo la frecuencia barro menos CO2 ah eso ah cuando tú estás en volumen garantizado sí ya porque tú tienes ahora el volumen constante no es variable como cuando tú solo pones amplitud sin volumen garantizado se entiende ¿no? sí sí acá acá el concepto de volumen garantizado con frecuencia tú lo que buscas con la frecuencia y con la amplitud buscas mayor o menor volumen garantizado cuando no tienes volumen garantizado perdón cuando tú cambias las frecuencias y cambias la amplitud tú buscas un volumen corriente que sea mayor o menor en cambio en volumen garantizado lo que tú vas a tener es un volumen corriente fijo por lo tanto si tú tienes el volumen corriente fijo obviamente que aquí el concepto de frecuencia va a ser lo mismo que en ventilación mecánica vamos a mencionar mayor frecuencia mayor volumen porque finalmente lo que tú tienes acá es el volumen garantizado fijo ¿se entiende? sí gracias no sé si el resto lo entienden ¿verdad? pero por último ahí lo descubrí es que como no me han respondido pero ahí lo podemos conversar aquí el volumen garantizado la variable fija ese es el concepto ¿ya? en ventilación mecánica de alta frecuencia en SLE los parámetros FIO2 delta P ya presión media y la frecuencia y acá tenemos los parámetros medidos en el BN500 es lo mismo ¿ok? y ahora ¿dónde están viendo muchos de los estudios es en de los ventiladores es cómo funcionan los diferentes ventiladores ¿ok? los ventiladores funcionan casi todo por ejemplo el SLE va a ocupar con jets bidireccional ¿cierto? el Fabián funciona con pistón lo mismo que el ventilador sensor MEDICS ya solo que cómo se mueven es distinto ¿ok? es una membrana activa la del Fabián y el otro funciona con electromagnetismo el SLE etcétera ¿ya? el BN500 funciona de una forma de Venturi ¿ya? y lo que hace simplemente es infla al paciente y corta la inspiración infla al paciente y corta la inspiración ¿ok? cómo funciona el BN500 y ustedes empiezan a hablar que a ver que los ventiladores funcionan algunos bastante similar ¿ya? y el SLE en barrer CO2 funciona bastante bien ¿ok? ¿qué es lo que se ha visto o qué es lo que he visto yo que muchas veces a diferencia del Fabián y del sensor MEDICS ¿ya? el ventilador el el SLE ha generado un poco más de neumotórax hemos tenido mayor neumotórax en pacientes con ventilador SLE que en sensor MEDICS y en Fabián esto fue me lo dijo me acuerdo que la ruminó un día lo conversé también con Rodrigo Adás porque empecé a darme cuenta que todos los pacientes que hacían neumotórax estaban en ventilador SLE y un día me acuerdo que se lo comenté solo a el doctor Luco que al principio me dijo no pero después me dijo que sí como que pero es una apreciación solamente no tenemos ni un paper no hemos hecho ni un seguimiento de los pacientes ni nada ahora yo sí sé que en algunos estudios que se han hecho extras a la católica algunas veces en los parámetros del SLE en ¿cómo es que se llama? en estudios de laboratorio se dieron cuenta que los parámetros del SLE eran un poco mayor que los que seteaba el ventilador ¿ya? mayor amplitud por lo tanto mayor volumen corriente etcétera por lo tanto eso puede ser que no esté jugando en contra nosotros no hemos hecho ni una medición en la católica ¿podríamos medirlo? sí pero se ha visto que el Fabián lo que te mide es lo mismo que te entrega y lo mismo que te entrega el visor del ventilador mecánico y ustedes lo empiezan a ver también en ventilación mecánica convencional que algunas veces en el SLE ustedes se te dan 20 pero están dando por ejemplo 22 está midiendo o 18 ¿ya? eso se podría extrapolar un poco también a el alta frecuencia pero esto es solo una apreciación mía ¿ya? yo me voy a ser responsable en lo que estoy diciendo no lo he conversado mucho con otros clínicos así que es una apreciación mucho más mía pero es que yo paso todos los días revisando el ventilador mecánico por lo tanto según usted le llama la atención lo podríamos conversar después nosotros ¿ya? el menos efectivo el Baby Lock ustedes lo van a ver en San Carlos de Apoquindo pero es un ventilador mecánico que levanta paciente hasta 2 kilos solamente más allá de eso no anda muy bien ¿ya? y ustedes empiezan a ver también que los en los ventiladores como el BN500 ¿ya? funciona mejor en frecuencias más bajas ¿ya? pero su rendimiento no era muy bueno en frecuencias más elevadas ¿ya? solo para que lo tengan como como referencia por lo tanto por ejemplo la clínica alemana se basó en ese estudio para decir digo que todos nuestros pacientes los vamos a ventilar entre 6 y 8 hertz por ejemplo porque ellos solo tienen BN500 y andan bastante bien pero no son los mismos hertz que nosotros vamos a ocupar en el hospital porque nosotros tenemos otro tipo de ventiladores ¿ok? y esto lo podemos conversar después más tranquilo asociado ¿cierto? a otro porque ya van a ser las 4 de la tarde ¿ya? ¿qué es lo malo del bafo? un poco que necesitamos mucha sedación ¿ya? inclusive en algunos pacientes requerimos parálisis ¿cierto? disminución de la precarga acuérdense que mayor presión media ¿cierto? mayor presión intratorácica por lo tanto tenemos menor retorno venoso por lo tanto tenemos que tener al paciente bien volimizado con buena titulación de drogas vasactivas ¿ya? y eso lo podemos hablar después de interacciones cardiopulmonares y todo lo que es drogas vasactivas que yo no sé nada así que lo hablan con sus médicos respectivos ¿ya? para pacientes que tienen para centros que tienen poca experiencia es complicado manejar la ventilación mecánica de alta frecuencia hoy día tenemos transportabilidad antes no la teníamos hoy día estamos ocupando ¿cierto? el Fabián para trasladar pacientes con alta frecuencia pero también vamos a tener posibles pérdidas de presión o de deltas de presión que van a estar asociadas también a de reclutamiento porque el bafo se pierde bastante rápido pero tenemos que acordarnos que se logra después de un tiempo en la misma el mismo reclutamiento al violar y obviamente que tendríamos que saber para ocupar bien la alta frecuencia cuáles son los límites de nuestros equipos ¿ya? ¿qué funciona mejor el Fabián? ¿qué funciona mejor el BN500? ¿en qué funciona mejor el BN500? ¿en qué funciona mejor el SLE? etcétera y ahí es donde están hoy día los mayores estudios de cómo funcionan los diferentes ventiladores eso había hecho un claso clínico pero ya son las 4 de la tarde así que si quieren lo podemos conversar después no sé Jenny si tú quieres acotar algo y chicos espero algún feedback también de ustedes para ver si les quedó claro más o menos la presentación y después lo podemos ir viendo cómo están en los diferentes ventiladores en la clase perdón en la en la UCI eso espero que se haya entendido muchas gracias Rodrigo de nada creo que los que están en Marculeta los que están en Marculeta ya tuvieron que irse a la entrega pero ya eso pero por último lo pueden chequear después yo estoy llegando a la entrega oye sí gracias por la preparación tú bueno bueno pero yo creo que voy a tener que hacer terapia ventilatoria pero Marlene mira hagamos algo cuando tú vayas por último un día anda a pasar conmigo vemos los diferentes ventiladores hablamos de estos estudios porque claro de hablar de bafo igual es una hora ¿cachai? pero después hay que asociarlo a qué ventilador es mejor que por ejemplo el ventilador Fabián verde es mejor para los pequeñitos para los prematuros ¿ya? el Fabián blanco es mejor para los ventiladores para los pacientes de término el SLE anda bien en todos los pacientes ¿sí? pero hay algunos estudios que nos dicen te digo que los parámetros que pone el SLE no son los mismos que uno CTA perdón que con los que entrega finalmente no son los mismos que uno CTA ¿ya? pero eso lo podemos ir conversando después para también no casarme con una empresa y después eso compadre eso es gente así que después lo podemos conversar y lo podemos ir viendo con cada ventilador cómo se hace ¿ya? sí oye en verdad gracias porque yo creo que acá al menos la católica es más exposición al Fabián y al SLE y el SensorMex yo creo que lo he visto usar como un par de veces nomás entonces como para verlo para conversarlo ¿ya? sí gracias un abrazo a todos nos vemos chau chau